El Cristo que en Cristo resucitado está con nosotros, les bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Mateo, las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel, se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo, ¡Alegrense! Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, ¡No teman! Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos de los guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Los testigos de la resurrección se llenan de alegría. ¡Qué privilegio más grande! En este lunes, en la octava de Pascua, también nosotros, encontrarnos con el Maestro, poder acercarnos a Él, abrazarlo, postrarnos ante la gloria de Dios en el Cristo resucitado. Y recibir de Él este anuncio. Cristo nos envía a nosotros para que le avisemos a otros hermanos que lo podrán ver. El envío a Galilea es ir hacia los demás para anunciar la buena noticia, para compartirles que podrán ver a Cristo glorioso si es que abren los ojos, ver a Cristo resucitado a su lado a pesar del dolor, de los conflictos, de la realidad difícil que estamos viviendo, saber que el Señor está vivo, que ha vencido a la muerte. Que ese anuncio nos llene de alegría en esta octava de Pascua y siempre, para que busquemos a muchos otros, a muchas otras, y les digamos, podrán ver al Señor. Abran sus ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los confirme como testigos de la resurrección. ¡Gracias! ¡Gracias!